Por la mañana Quebranto nos da su mano Poderosa y fuerte Para librarnos De la misma muerte Cuando la noche Se aproxima Tenebrosa En elevarle mi oración Mi alma se goza Siento su paz inagotable Dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También heredo mi cantar Al cielo Cuando a la tierra baja El negro velo El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos En el suelo han visto Veo la sangre De sus manos Que ha brotado Veo la sangre Borbotando en un costado Una corona Con espinas En su frente La multitud La multitud Es carne Siéndole Insolente Pero Qué dicha Cuando al cielo Sube Lleno de gloria En majestuosa nube Pero qué dicha Cuando al cielo Sube Lleno de gloria En majestuosa nube En el suelo Quedan En el suelo En el suelo